1440. Esos son los minutos, señor, que tú nos regalas todos los días. Y es un gran tesoro que tenemos. Y ojalá que los aprovechemos. Qué pena. Cuando hablaba en septiembre pasado con un chaval de 16 años y le preguntaba qué tal tu verano, y me contaba mi verano, no ha valido para nada. Digo, ¿por qué? Pues porque he estado todo el rato delante de una pantalla. No he aprovechado nada el tiempo. Lo he perdido miserablemente, me decía, más o menos con estas palabras. Y es verdad. Porque si no ponemos empeño por aprovechar cada día, señor, nuestro día se pasa sin pena ni gloria. Acabamos la jornada y a lo mejor nos hemos levantado tarde, a lo mejor hemos dedicado muchísimo tiempo a las pantallas, a los videojuegos, a los vídeos de TikTok, de YouTube, a las redes sociales. Hemos estado poco atentos a las necesidades de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestros amigos. No hemos dedicado tampoco ningún tiempo, señor, a estar contigo, a rezarte, o incluso a leer, que nos hace tanto bien, nos da esa cultura que todos necesitamos. Sin embargo, señor, si aprovechamos el día, nos levantaremos pronto, te rezaremos, te ofreceremos el día, haremos un ratito de oración con rezar hoy, con el Evangelio, con lo que sea, pero todos los días te pondremos en primer lugar. Nos acercaremos algunos días a misa, otros días rezaremos el rosario, o por lo menos un misterio. Nos acordaremos de tu madre a las doce, cuando dijo que sea el ángel, cuando tú naciste, señor, dentro de su cuerpo. También nos despediremos el día rezando tres aves marías, haciendo un examen de conciencia, viendo que hemos hecho bien, que hemos hecho mal, que podemos mejorar. Y el ejemplo, como siempre, lo tenemos en el Evangelio y en los santos. En el Evangelio, esa parábola de los talentos, que en definitiva, señor, eres tú, que nos das esos premios a cada uno de nosotros, esas cualidades, esas cosas buenas, y que luego nos vas a preguntar, cuando tengamos que estar delante de tu presencia, cuando nos llames dentro de muchos años, cuando muramos de esta tierra y pasemos a la vida futura, nos preguntarás a ver si hemos aprovechado todo lo que nos has dado. Y ojalá que no seamos como ese que enterró el talento que tú le habías otorgado, sino que seamos como el que multiplica esos talentos que tú les has dado, señor, por dos. Pues tú nos has dado unas cualidades y nosotros nos hemos esforzado por mejorarlas. Eso es lo que ojalá te digamos todos nosotros, señor. Para ello también, aparte del Evangelio, vemos la vida de los santos. Yo me quería fijar hoy, señor, en esa vida de santo Tomás Moro. Este insigne caballero de Inglaterra, este Lord que había sido un gran ejemplo en su época y nos sigue iluminando ahora a todos los cristianos. Porque él era una persona que estaba muy atareada, era el canciller y despachaba con el rey a menudo. Había sido también, era abogado, juez, tenía una gran familia. Y todos los días le daba tiempo, señor, a estar cerca de ti, a rezarte. Todos los días hablar contigo. Todos los días acudí a la santa misa. Y una vez le preguntaron que por qué con todas las cosas que tenía que hacer. Y santo Tomás respondió, dice, porque necesito fuerza y luz. Por eso comulgo a menudo. En esa época era raro el que comulgase todos los días. Y a muchos les llamaba la atención que te recibiese, señor, con frecuencia. Pues él necesitaba la fuerza y la luz. Y para aprovechar nuestra vida nosotros también necesitamos esa fortaleza que tú nos das en la Eucaristía y esa luz para vivir estos momentos que nos tocan en esta época. Que a lo mejor hay mucha gente que se ha alejado de ti. Pero nosotros estamos ahí, señor, para compensar. Nosotros estamos ahí, señor, para decirte que sí. Santo Tomás Moro también ante una pregunta que decían, ¿por qué todos los días en misa hacía de monaguillo? Y él, que no veía eso algo inferior, sino todo lo contrario, contestó. Dice, conociendo al rey seguro que le alegraría saber que su canciller servía al señor de ambos y de todos. Es verdad que tenía que servir al rey, pero antes, señor, te tenía que servir a ti. Por eso, que no antepongamos nada ante las cosas que nos hemos propuesto para regalarte todos los días. Entonces, hace un año le preguntaba a un chaval, un año y un poquito más, oye, ahora que estamos en septiembre, ¿qué resumen harías del verano? Y me dice este chaval de 16 años, dice, pues he perdido el tiempo, miserablemente. Bueno, no con estas palabras, con otras, ya no me acuerdo cómo fueron las palabras literales, cuáles fueron las que eligió, pero sí, me contó que había estado prácticamente todo el verano, durmiendo, levantándose a las tantas, acostándose muy tarde, todo el día metido en una pantalla, y te dije, es que no lo he aprovechado para nada. Ojalá que el año que viene cambie la cosa. Y hay muchas personas que pasan su vida, señor, casi tirando ese tesoro del tiempo por la borda, sin hacer nada que valga la pena. Señor, ayúdanos a que nosotros no seamos de esos, sino todo lo contrario. Que nos levantemos pronto, te ofrezcamos el día, que a media mañana nos acordamos todos los días también de hacer un ratito de oración, con rezar hoy o con lo que sea, como decíamos antes. Luego también que pongamos tiempo para ayudar en casa a nuestra familia, hacer llamadas a amigos que lo estén pasando mal, preguntar qué podemos hacer, qué favor, si podemos ayudar a alguna señora mayor, a sacarle una mascota, a tirar la basura, a pintarle la casa o a ir a la compra. O sea, pensar en los demás, en la gente que sufre, la gente que ya es mayor o a lo mejor está sola. Y nuestra vida, señor, cuando te ponemos a ti en primer lugar, también rezamos un poquito a la Virgen, el Rosario, algún misterio, cuando dedicamos mucho tiempo también a estar con nuestros amigos, a hacer deporte, a dar buen ejemplo, a acercarles a ti. Cuando ponemos la sonrisa en todo momento, te pedimos ayuda, nuestra vida, señor, merece la pena de verdad. Por eso, señor, ayúdanos a que nuestra vida sea una vida provechosa, a que aprovechemos todos los minutos que nos das cada día, los 1.440.